Yo no me di cuenta, yo a los 17, 18 años empecé a jugar ya al fútbol profesional y yo tuve algo, una desgracia, a mí se me muere mi papá a los 18 años y me hizo crecer de golpe, yo sentí que me hizo crecer de golpe me hizo crecer en el lado de hacerme el cargo de mi familia de tomar un rol que en ese momento por ahí no estaba preparado Debido a su talento, la carrera de Fernando Gago fue en crecida constante y en el año 2007 le llega la oportunidad de ir al Real Madrid Club que pagó por el mediocampista 27 millones de euros